bueno está la sombrilla de calicuna vale no la puedo abrir la tienda porque es muy grande es 2,20 viene cerradita yo con su delco hay todo bien cerradita yo he visto para que veáis que viene aquí con un logo de de fichintea de calicuna se ve la telita que es bastante gordita la veo que es bastante gordita he visto tres sombrillas que tiene la tela más fina la sombrilla se ve ahí en esto en aluminio aluminio también lo veo gordito lo veo fuertecito tapón también lo veo gordito que ha visto alguna sombrilla la vara la veo que espesa bastante contundente también otras sombrillas por ahí con la varita está mucho más fina el sonido ahí dentro viene para que haga ya la caseta con su cremallera y en esta bolsita viene para clavar en la arena la capuchita vale que esto viene aquí dentro yo lo he sacado para que la veáis y la funda se queda todo súper recogido vale 2,20 de calicuna tiene bastante calidad en comparación con muchas sombrillas que he visto en el mercado porque esto se ve gordito la vara esta se ve también fuerte esto lo veo muy fuerte que importante si no se dobla y aquí la capuchita también el mismo tejido que este sombrilla maravillosa de bastante calidad vamos